La Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina tiene el agrado de invitar a sus miembros individuos de número, miembros correspondientes nacionales y extranjeros, invitados de cortesía, profesionales del área de salud, estudiantes y público en general, a una sesión extraordinaria que se efectúa hoy, día jueves, 14 de diciembre, 2023, a las 10 de la mañana, en modalidad presencial en el Salón de Reuniones de la Academia Nacional de Medicina y virtual por la plataforma Zoom, de acuerdo al siguiente programa. Acto de presentación del trabajo de incorporación y juramentación de la doctora Marianela Herrera Cuenca. En el orden del día, el primer punto es mensaje de apertura de la presidenta académica doctora Isis Nécer de la ALDEA. Muy buenos días. Señores académicos individuos de número, señores miembros correspondientes nacionales e internacionales, invitados de cortesía, invitados especiales que tenemos acá en el día de hoy. Señoras y señores, tenemos mucho gusto en iniciar hoy esta reunión que tiene por objeto, fundamentalmente, la incorporación de la doctora Marianela Herrera Cuenca como miembro correspondiente nacional para ocupar el puesto número 30 de nuestra Academia Nacional de Medicina. Antes de continuar con el orden del día previsto, quiero recordarles a todos los interesados que continuamos. Que continúa abierto el lapso de recepción de credenciales para el sillón número trigésimo sexto. El sillón que fue ocupado por el doctor Antonio Clemente, el plazo para la introducción de las credenciales concluye el día 18 de enero del próximo 2024. Doctora presidenta, le informo que tenemos quórum para la consideración de la aprobación del acta de la Asamblea del 7 de diciembre del 2023. Está en consideración el acta de la Asamblea del 7 de diciembre. Si hay alguna observación, por favor sírvanse señalarlo. Si desean votar con la señal de costumbre, por favor, los individuos de número. Hay unanimidad, señora presidenta. Se considera aprobada el acta de la sesión anterior. Pasamos al siguiente punto de la agenda, señor secretario. El siguiente punto de la agenda es la juramentación por parte de usted, académica doctora Isis Méser de Vandaeta, presidente de la Academia Nacional de Medicina, de la doctora Marianela Herrera Cuenca. A tal efecto, la Junta Directiva ha designado al académico doctor Unidades Urbina y a la académica doctora Lilia Cruz para que escolten a la doctora Marianela Herrera Cuenca al estrado. Bienvenida doctora. Primero la juramentación. Sí, señor. Se acerca a la doctora. Por favor. Doctora Marianela Herrera Cuenca, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos de nuestra Academia Nacional de Medicina? Lo juro, si así lo hicieres, que Dios y la patria lo premien. Y si no, que os lo demanden. Queda usted incorporada como miembro correspondiente nacional para ocupar el puesto número 30 de nuestra Academia Nacional de Medicina. Vamos a leer el diploma que dice La Academia Nacional de Medicina, por cuanto la doctora Marianela Herrera Cuenca reúne todas las condiciones que exigen los estatutos de esta Academia y se han cumplido todas las formalidades prescritas por el reglamento, la Academia Nacional de Medicina declara incorporada a ella con el número 30 y para que conste de su calidad derive las ventajas que a merecerle alcanzar, le expide el presente diploma de miembro correspondiente nacional, firmado por la ciudadana presidenta de la Academia Nacional de Medicina, sellado con el sello de la corporación y registrado por el secretario en el libro correspondiente. Caracas, 14 de diciembre del año 2023. Caracas, 14 de diciembre del año 2023. Gracias. Disculpenme, no estamos teniendo sonido. Gracias. Una breve sesión de contribuciones y preguntas y ella las contestará al final de las mismas. Estamos haciendo tiempo, según instrucciones de los doctores, incluidos Miranda y Carlos Cabrera. Les tengo que contar que están en el salón de sesiones. Tenemos al final, hacia la derecha o a la izquierda de ustedes, el cuadro de Simón Bolívar, uno de los pocos cuadros óleos en donde Simón Bolívar aparece en traje civil. Si quieren, al final de la sesión, pues pueden tomarse una foto en eso. Al lado de esta sala de sesiones está la sala de la presidencia, que es donde ustedes vieron el escritorio en donde se reúne la Junta Directiva con su presidente y tienen en un atril expuesto el primer número de la Gaceta Médica de Caracas, que es el órgano de difusión de la Academia Nacional de Medicina. Sí, siéntese aquí, doctor. Mientras. Mientras hacemos tiempo. En la parte de afuera, en donde cuando llegaron, vieron muebles con vitrina, tienen el museo de la Academia Nacional de Medicina, en donde hemos estado recibiendo donativos, entre los cuales el último lo recibimos esta mañana por parte del académico Ceballos, que nos hizo una entrega prehistórica de cómo se determinaba la glicemia en el año 1800 y algo. Lo tengo sobre mi escritorio y me voy a deleitar con eso probablemente mañana. Tenemos en la Academia la grata visita de todos ustedes en el día de hoy para que se sientan parte de este devenir histórico. Volverá la luz. Y de los oficios nos pasamos para hacer las funciones. Y yo no sé, pero podemos seguir. Podemos seguir. Limitados, pero podemos. La Academia tiene, desde 1904, al principio tenía 35 individuos de número y después ampliaron el número a 40 individuos de número, que se escogen por méritos personales y por una carrera académica en investigación, docencia y vida pública médica. Después de eso, tenemos los miembros correspondientes nacionales y los miembros correspondientes extranjeros. Los miembros correspondientes nacionales, como vieron esta mañana, pues tenemos la incorporación de la doctora y pasan a ser académicos de la República. Los miembros académicos extranjeros son 30 y están designados básicamente en todas las partes del mundo. Hemos tenido 7 premios Nobel que han configurado los miembros correspondientes extranjeros a lo largo de la historia de la Academia. Además, hace, en el 1996-98, se creó una nueva designación como invitado de cortesía. Eso fue cuando el doctor Cordero Moreno fue presidente de la Academia, un ilustre oftalmólogo en nuestra patria, profesor titular de la Cátedra de Oftalmología y llegó a ser presidente de la Academia. Y crearon una nueva categoría de invitado de cortesía para hacer que la Academia se vaya nutriendo poco a poco de los verdaderos talentos nacionales. La Junta Directiva está compuesta por cinco individuos de número, tiene una presidenta en este momento, la primera dama presidenta en toda la historia de la Academia. Tiene un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un bibliotecario archivero, que en este caso, pues, fue el doctor Olmenares, quien dejó el cargo hace unos meses. Y en la próxima elección, pues, reelecremos su parte. ¿Cómo vamos con la electricidad? La Academia tiene, entre sus funciones, ser un órgano de consulta del Estado, de la patria, y emitimos comunicados ciclíficamente, cuando así lo emerite el caso, en épocas de pandemia, en épocas en donde la atención pública tiene que estar enfocada a algunos aspectos de la salud nacional. En los últimos tiempos, he tenido el grato placer de tener, teníamos diez puestos vacantes como individuos de número, y en los últimos meses se hicieron las elecciones, y tenemos a bien informarles que tenemos siete individuos de número electos que van a empezar a presentar su trabajo en corporación a partir de enero, enero, febrero, marzo, y son actos muy hermosos porque presentan su trabajo en esta misma sala. Y otro, el jueves sucesivo, tienen el discurso de bienvenida en el parato. Ir al Paraninfo y subir al audio de Santo Tomás, sí, es realmente una situación histórica inolvidable para cada uno de los individuos de número. Presidente, ¿quiere usted decirle algo? Volvió, no, no está en la pila. Bueno. Yo creo que ya. Pero la doctora pudiera darle a nosotros y lo presentan desde ya. Doctor Cabrera, desde allí se ve perfecto la doctora. La doctora está con la batería. Ok, aguanta la batería. Y aguanta. De acuerdo. Si quiere, vamos a hacer lo siguiente. Momento de silencio, por favor, y atención. Silencio y atención. La doctora va a pasar al estrado y va a comenzar con la primera parte de su discurso con las notas históricas de los siete académicos que la precedieron en el puesto número 30. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos. Muy honrada de encontrarme en este lugar académico y he estado muy, muy contenta, muy honrada y preparándome para este momento. El tema que les voy a presentar en unos minutos tiene que ver con la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Y quizás esto es una muestra más para que nos ayudemos a reforzar y a entender lo que estamos viviendo en el país. Pero voy a comenzar con el protocolo, dirigiéndome a la doctora Isis Nesser de Landaeta, presidenta de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, al doctor Uníades Urbina Medina, vicepresidente, al doctor Marco Sordi Venturoni, secretario académico, a la doctora Lilia Cruz Tesorera, a los distinguidos académicos e individuos de número, distinguidos académicos, miembros correspondientes, nacionales y extranjeros, invitados de cortesía, estimados colegas, invitados especiales, amigos y familiares, señoras y señores. Es un honor haber sido aceptada en esta corporación académica de tan alto nivel. Agradezco la oportunidad de estar incluida en este grupo de médicos guiados por la excelencia, trabajo meritorio y la lucha por la salud venezolana. Antes de dirigirme a ustedes para exponer mi trabajo de incorporación, quisiera realizar una breve reseña histórica del puesto de miembro correspondiente nacional número 30, cuyo testigo recibo hoy con agradecimiento y humildad. El primer miembro correspondiente en ocupar este puesto número 30 fue el doctor Gualberto Briseño Rossi, quien fue elegido en 1928. Doctor en Ciencias Médicas de la Universidad Central de Venezuela en 1906, con la tesis doctoral titulada Fisiología y Terapéutica de las Inocitas. El doctor Briseño Rossi fue otorrino laringólogo y se inició en el Hospital Vargas y luego realizara estudios en París, especializándose en los hospitales Lariboisier y Sant Antoine. Ejerce en Caracas y en diversas ciudades del interior del país una prolífica carrera. El segundo miembro correspondiente fue el doctor Victorino Márquez Reveró. Elegido en 1956, sucede el doctor Briseño como miembro correspondiente nacional de este puesto y luego fue elegido individuo de número en el sillón 7. Se incorporó con el trabajo Valor Práctico de la Electronistatmografía Rotatoria. Eminente otorrino y cirujano, ganó diversos premios de investigación y recibió varias condecoraciones por su entrega profesional. Como nota especial, crecí escuchando a mi abuelo, el también médico cirujano, doctor Adolfo Herrera Pinto, contar las historias acerca de su amigo y compañero, Victorino Márquez Reveró. No me imaginaba jamás cómo el destino me pondría al doctor Márquez Reveró nuevamente en mi camino. Al doctor Márquez Reveró lo sucede el doctor Rubén Rodríguez Escobar, cirujano y anatomista consagrado. Se convierte en el director del Instituto de Cirugía Experimental de la UCB en 1971. Entre sus extraordinarios logros estuvo su tesis doctoral, la cual fue asentada en el texto clásico francés de anatomía de Estila Target, utilizado globalmente para los estudios de anatomía, y el ser delegado de la Asociación Desanatomistes de Francia, e invitado por la Academia Nacional de Medicina de París. Al doctor Rodríguez Escobar lo sucede el doctor José Avilán Rovira, quien se incorpora como el cuarto miembro correspondiente número 30 en 1995, y como individuo de número sillón 22 en 1997. Profesor de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina en la Escuela Luis Razzetti, donde, por cierto, tuve el privilegio que fuera mi profesor. Fue asesor de la Organización Mundial de la Salud entre 1993 y 1996. Le agradezco sus enseñanzas de estadística y la pasión hacia ella. Profesor exigente y estricto, yo le temía. Profe, donde quiera que esté, siempre le estaré agradecida por sus enseñanzas. La estadística forma parte de mi vida ahora. Al doctor Avilán lo sucede el doctor José Rabelo Seis. Se incorpora como el quinto miembro correspondiente del puesto número 30 en 1998, cuando la doctora Avilán asciende a individuo de número. Su trabajo de incorporación fue con el trabajo titulado Tratamiento Preservador del Cáncer de Mamo. Experiencia personal de 15 años. En el año 2001 fue elegido individuo de número sillón número 33. El doctor Rabelo Sely se graduó de médico cirujano en la UCB en 1948 y de doctor en ciencias médicas en 1964. Se especializó en oncología general en el hospital Luis Razzetti y luego realiza residencia en cirugía y oncología en el hospital Anderson de Houston, Texas. Fue docente del Hospital Universitario de Caracas, del Hospital Oncológico Luis Razzetti, del Hospital de la Cruz Roja Venezolana y del Hospital José Ignacio Valdó. Fue miembro fundador de varias sociedades científicas y ganador de numerosos premios de excelencia. Luego continuamos con el doctor Abraham Criboi, quien se incorpora a la Academia Nacional de Medicina en el 2002 y es el sexto en ocupar el puesto correspondiente nacional número 30 con su trabajo Principales Tumores Encefálicos con Manifestación Endocrina en Niños y Adolescentes. En el 2007 es elegido como individuo de número sillón 38, fue exjefe de cátedra y servicio de neurocirugía del Hospital Universitario de Caracas entre 1979 al 2001. Fue jefe y director de los cursos de posgrado de neurocirugía en varios hospitales venezolanos. Recibió múltiples reconocimientos y medallas al mérito y tiene en su haber más de 300 publicaciones científicas. Al doctor Criboi lo sucede la doctora Mariofelia Uzcategui, miembro correspondiente nacional puesto número 30 desde el año 2009. Se incorpora con el trabajo Embarazo en la Adolescente. Especialista en ginecología y obstetricia, la doctora Uzcategui estudió radiología obstétrica en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Fue profesora de la Escuela de Medicina Luis Razzetti de la Universidad Central de Venezuela y designada como maestra de obstetricia y ginecología en 1990. Recibió numerosos premios y reconocimientos por su destacada labor. A la doctora Uzcategui la sucede el doctor Manuel de Jesús Velasco, quien desempeñó múltiples responsabilidades, entre ellas ser el editor en jefe de la revista Gaceta Médica de Caracas de esta corporación. Llamado por sus colegas el gigante de la medicina, fue farmacólogo, docente y académico, y nos dejó luego de la pandemia de COVID. Después de esta serie de eminentes médicos, quiero asumir el reto de estar a la altura de quienes me han precedido en la saga del puesto de miembro correspondiente nacional número 30. La barra es muy alta y estimulante, y además motivadora. Repito, espero estar a la altura de estos grandes. Muchas gracias. La doctora va a presentar su trabajo de descenso con el título Brechas entre la información existente en salud, alimentación y calidad de vida y las acciones de respuesta humanitaria. Bases para la elaboración de un marco referencial de acciones públicas y humanitarias en Venezuela. Muchas gracias, doctor Sol, por esta introducción. Vamos a ver la primera lámina. Un título que explica bastante acerca del trabajo. Y además de una investigación documental, se trata también de la experiencia acumulada por una persona que, como yo, se inicia como docente e investigadora, pero que además entra prestada al mundo de la gestión humanitaria por la necesidad que existía en aquel momento y sigue existiendo. Quiero hacer énfasis al inicio. Vamos a ver si se logra devolver la pantalla. Quiero hacer énfasis en un hecho que para nosotros en el equipo de trabajo de Fundación Bengoa y de algunos equipos internacionales en los cuales me ha tocado trabajar ha sido importante. Nosotros muchas veces vemos de manera fragmentaria los temas de salud, de alimentación, de calidad de vida y nos cuesta un poco llegar a esa integración que se requiere para alcanzar el logro del bienestar, de la salud, bajo el concepto de salud verdaderamente, que es no la mera ausencia de enfermedad, sino desde una perspectiva más holística y más integradora es la expresión de las máximas potencialidades para las cuales estamos programados los seres humanos. Entonces, cuando desde hace algunos años estuvimos inmersos en la crisis de inseguridad alimentaria que se producía en Venezuela, podíamos ver cómo no solamente en Venezuela había esta crisis de inseguridad alimentaria, sino que nos adentrábamos además en un mundo sumamente complejo que también estaba expresando la inseguridad alimentaria. En Venezuela somos creativos. Si quieren ver la presentación de la doctora, pueden entrar a través de sus celulares en la conexión Zoom. ¿Le quieres explicar, por favor? Zoom y YouTube. Ah, muy buena idea. Igualito, en esa forma, pues, a través de los celulares de acuerdo. Excelente. Bueno, sí. No, excelente. Maravillosa idea. Así, así lo podemos seguir todos mejor. Y para los que puedan estar viendo la lámina, ahí ponemos dos publicaciones que han sido importantes. La primera, el resultado de la encuesta de seguridad alimentaria y nutrición en que realizara el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición entre los años 2020 y 2021 en plena pandemia. Y el reporte de la Academia Americana sobre seguridad alimentaria global y el rol del personal de nutrición y dietética en esa complejidad de mundo que tenemos actualmente. Entonces, realmente, cuando nos pusimos a pensar cómo Venezuela está inmersa en este panorama tan complejo que vive el mundo actual, vemos el crecimiento de los conflictos armados, vemos el crecimiento de las migraciones, no solamente de la venezolana, la venezolana es más que evidente, pero otros países de Latinoamérica tienen una migración que expresan además de manera más silente y que también es importante reseñar. Entonces, vamos no solamente de lo local a lo global, sino de lo global a lo local, cómo nos estamos comportando nosotros en el país inmersos en esta complejidad que nos arropa y que a veces nos desborda. como objetivos principal tenemos entonces que para este trabajo realizamos una revisión documental sobre la data existente en investigación en alimentación, salud y calidad de vida en Venezuela y quisimos contrastarla críticamente con el plan de respuesta humanitaria para contribuir a la elaboración de un marco referencial de acciones públicas y humanitarias. como objetivo secundario se planteó explicar a los diferentes sectores los distintos aspectos de la emergencia humanitaria compleja en la búsqueda de estos elementos unificadores para el abordaje multisectorial. Hay una línea de tiempo maravillosamente construida por la organización y la plataforma más que una organización es una plataforma denominada Un Venezuela de la cual me siento muy honrada de pertenecer y han construido una línea de tiempo de la emergencia humanitaria compleja que ha vivido el país porque una de las cosas más difíciles que ha tocado al mundo humanitario ha sido compartir lo que realmente está sucediendo en Venezuela. desde hace mucho tiempo y está referido en los trabajos del profesor Jorge Díaz Polanco el sistema de salud venezolano enfrentaba una grave crisis que además pasó en sus inicios inadvertidamente fue una crisis de desmantelación del sistema de salud y de los pocos servicios de salud que quedaban en el país de una manera paulatina bajo el enmascaramiento de que se estaban reformulando unos servicios de salud y de atención que supuestamente nos iban a cubrir a todos de una manera universal y justa sin embargo podemos ver hechos que desde el año dos mil dieciséis pasando hasta el dos mil veintitrés este mismo año tenemos una serie de eventos que han marcado no necesariamente para bien algunos aspectos de el bienestar de los venezolanos me voy a referir por ejemplo al daño realizado al perder la documentación de la data epidemiológica en Venezuela la pérdida de la data en alimentación del sistema de vigilancia alimentaria y nutricional del país cuando usted se intenta realizar algún algún estudio y particularmente estuve inmersa para la realización de mi tesis doctoral en el año dos mil quince precisamente que se trató de un estudio sobre el entonces programa de Mercal y de Pedeval nosotros podíamos ver que allí no había ninguna estructura allí no se llevó ningún tipo de récord de quién estaba consumiendo qué y es momento de señalar que para ese ese programa si bien es cierto que hubo una intención de universalización de la alimentación de los venezolanos también se incurren en la por porque tenemos que recuperar el concepto de igualdad y de y de y de y de equidad cuando estamos hablando de igualdad asumimos que todos somos iguales sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de cada persona que estuvo pasando allí allí no se sabía si había diabéticos consumiendo los kilos y kilos y kilos de carbohidratos que se repartían y que se distribuían sin ningún tipo de control en aquel momento fuimos testigos también de un repunte de obesidad y sobrepeso en el país y no necesariamente porque estábamos comiendo mejor el repunte de obesidad y sobrepeso tuvo como como origen el consumo de alimentos baratos para poder subsistir porque la dieta de los venezolanos se constituyó en una dieta de sobrevivencia en una dieta rendidora cuando yo no entiendo que en Venezuela siempre hubo un problema en el consumo de un micronutriente que se llama calcio y que el calcio se necesita para la población venezolana entonces nosotros entendemos que hay una gran inequidad para la población venezolana que necesita algunos nutrientes de manera urgente nosotros también hemos visto a lo largo de esta línea de tiempo como los problemas asociados a la seguridad alimentaria han ido cambiando y han ido cambiando porque si recordamos cuáles son los cuatro pilares de la seguridad alimentaria que son el acceso la distribución la bioutilización y la estabilidad de estos tres pilares anteriores ¿verdad? vamos a ver cómo a lo largo de estas últimas dos décadas la población venezolana ha cambiado también ha transformado la problemática su problemática para el acceso a los alimentos hace unos 10 años el primer problema era la disponibilidad de alimentos y usted iba para los automercados y encontraban aquellos vacíos en la actualidad el problema más importante es el costo de los alimentos el acceso económico a los alimentos y más adelante conversaremos un poco a la estabilidad porque en teoría nosotros comemos tres veces al día por lo menos es un país en un país como Venezuela donde está un dicho que dice los tres golpes idiosincráticamente nosotros estamos preparados para comer tres veces al día y hemos pasado a una inestabilidad en el consumo de alimentos y en el aporte de alimentos con esto que tenemos como ni siquiera lo llamaría programa esto es una distribución errática de alimentos a través del CLAP otra cosa que quiero mencionar como antecedentes a la revisión documental es la logística humanitaria la logística humanitaria tiene unas exigencias y debe responder a una serie de criterios entre los cuales están el tipo de respuesta es una respuesta nacional local inmediata tiene componentes de mediano o de largo plazo y muy importante hay una clasificación según el tipo de desastre serán naturales guerras y conflictos armados y lo que estamos viviendo nosotros que es una emergencia humanitaria compleja que es de origen distinto que no responde ni a un desastre natural ni a un conflicto armado como tal tomó mucho tiempo explicarle al mundo por qué era una emergencia humanitaria compleja y aquí está Feliciano Reina de Acción Solidaria quien fue un pilar fundamental en la explicación de por qué era una emergencia humanitaria compleja después tenemos los criterios de actividades multidisciplinarias que deben acompañar la atención y la logística humanitaria fortalecer las capacidades disposición y la disponibilidad de fondos y presupuestos y ya llegaremos al tema de fondos y financiamientos de la crisis pero es un aspecto sumamente importante de la logística humanitaria la alocación de fondos de para atender en la magnitud del daño de la severidad y de la dimensión de una crisis tenemos tenemos el apoyo y el soporte de la conducta de las personas en peligro hay que alinear mandatos objetivos coordinación de diferentes organizaciones e intervenciones hay que tener también visión de largo plazo aunque nos cuesta en el momento en que estamos salvando una vida tener esta visión de largo plazo y ya hablaremos un poquito más de eso en detalle las capacidades evaluar las capacidades también de las personas afectadas e involucrar a la misma comunidad no eximir de responsabilidad de esa misma logística a las comunidades que están involucradas y por supuesto los criterios para los resultados en la transparencia de las acciones y actividades para un alivio rápido y seguro y que sea sostenible en el tiempo el componente de sostenibilidad muchas veces nos cuesta asumirlo dentro de una emergencia sin embargo debe estar presente desde el inicio de la planificación y ahora les quiero conversar un poquito sobre lo que hemos venido trabajando lo urgente versus lo importante en el año 2020 ante la ausencia de datos de desnutrición infantil en menores de cinco años se nos planteó el reto al equipo que estábamos trabajando de ver si encontrábamos un modelo de predicción para ver qué podíamos esperar en los próximos meses e inmersos como estábamos en la pandemia con la enorme carga de inseguridad alimentaria que arropó a las familias y aquel ciudadano que debía trabajar al día para poder producir lo que iba a comer ese mismo día para sí mismo y para sus hijos entonces uno de nuestros colaboradores en el equipo dos particularmente los doctores Guillermo Ramírez y Maura Vázquez vieron con un modelo de redes neuronales para predecir cómo podíamos hacer basados con datos que sí teníamos desde hace un par de años atrás y veíamos que para 2020 la prevalencia de desnutrición aguda en niños entre 0 a 5 años podría haber estado en 20.5% si nosotros fíjense ustedes contrastamos con los estudios locales que luego les voy a presentar esos estudios tienen un 10% de desnutrición aguda en menores de 5 años pero además el riesgo de el 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 criterio de riesgo de desnutrición se ubica en un 10% entonces fíjense que no estábamos tan lejos de este modelo de predicción y cuando uno comienza a juntar no soy una experta en modelos de redes neuronales ni de algoritmos predictivos pero sí les puedo decir que cuando empezábamos a ver los algoritmos y a comparar sí había un marco muy sólido para llegar a este número pero es que además veníamos de un estudio realizado entre Fundación Bengoa y la Universidad Católica Andrés Deyo en 2017 que nos decía que el 33% de los niños entre 0 y 2 años ya presentaban un retardo de crecimiento en talla esto se trata de retardo de crecimiento crónico y esto se trata a los 2 años que vienen con un retardo de crecimiento desde el útero materno por alimentación inadecuada de las madres entonces cuando esto es para señalar y aquí bueno una que quienes tengan la posibilidad de ver tengo señalado un niño de un lado que tiene una desnutrición aguda importante pero del otro lado es un niño que tiene un tetero con unas moscas paradas encima para indicar porque lo urgente es salvarle la vida al niño que tiene una desnutrición aguda importante pero es importante que haya agua y saneamiento y pensar que este niño recuperado no vuelva a un entorno que le va a crear un círculo vicioso donde es muy difícil salir al final por eso es que en Fundación Bengoa y la doctora Maritza Landaeta que debe estar conectada estará de acuerdo porque es una frase que bien me copié de ella en decir que lo urgente no nos puede hacer olvidar lo importante asimismo nuestra próxima lámina que tiene una escuela secundaria en Choroní donde podíamos ver los niños los muchachos los adolescentes todos fuera de la escuela y cuando preguntamos a quienes estaban alrededor de nosotros qué pasaba en esa escuela es que solamente reciben clases dos veces por semana esto por supuesto tiene un impacto tiene un impacto porque los niños los adolescentes los muchachos no están recibiendo las clases que tienen que recibir pero tampoco están recibiendo el programa de alimentación escolar ni las pesquisas de salud que deberían existir en toda escuela pública y son inexistentes o las actividades preventivas que son inexistentes y esto también es parte de la emergencia humanitaria compleja llegando entonces a los métodos para realizar nuestra revisión documental se trata entonces de una revisión documental cualitativa de las datas de fuentes alternativas no oficiales existentes en Venezuela para evaluar e interpretar los resultados de los estudios más importantes realizados en los últimos años se incluyó se incluyeron artículos publicados plataformas digitales informes organizacionales y literatura gris nacional utilizamos como marco metodológico lo propuesto por el profesor Baum de la de una de las universidad de la universidad del sur de Australia quien plantea que el debate cual y cuantitativo para evaluar una situación compleja no tiene mucho sentido porque no podemos descalificar lo cualitativo porque es lo que nos sirve para interpretar la data que muchas veces está oculta dentro de un promedio general entonces necesitamos por un lado los datos ciertamente pero necesitamos el apoyo cualitativo para lograr la adecuada interpretación de esta situación como criterios de inclusión tuvimos que fueran estudios realizados por fuentes académicas universidades centros de investigaciones nacionales u organizaciones no gubernamentales pertenecientes a la sociedad civil venezolana que presentaran datos disponibles de los últimos tres años locales o nacionales y que incluyeran población vulnerable en su estudio y es importante porque justo en el año previo 2019-2020 el programa mundial de alimentos había liberado su reporte que logra incluir a Venezuela como la cuarta crisis más importante del mundo que iba a necesitar ayuda externa para alimentar a sus alimentos sin embargo la data se nos salía un poquito fuera y queríamos además circuncribirnos a la data producida con las capacidades que teníamos en el país que también es sumamente importante además entrevistamos a expertos realizamos entrevistas con diferentes actores que han formado o que continúan formando parte de organizaciones de la sociedad civil venezolana académicos del ámbito político o afectados por la situación de vulnerabilidad alimentaria y de salud en el país entonces como resultado tuvimos ocho fuentes de información al final nos quedamos con la plataforma Un Venezuela que es una agrupación de organizaciones de la sociedad civil se agrupan más de 100 organizaciones de la sociedad civil para realizar un diagnóstico comunitario muy importante en la mayoría de los estados del país el área de trabajo de Un Venezuela es salud alimentación educación agua y saneamiento y calidad de vida y estudia población general después tenemos la ENCOVI que es una fuente académica acordemos que la ENCOVI inicia como un un estudio de tres universidades después se queda la universidad católica como la 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 el ente rector de la encuesta en COVID y aborda salud alimentación migración pobreza educación y seguridad alimentaria y es una encuesta de hogares tenemos tenemos a convite que es una organización de la sociedad civil que trabaja con salud y alimentación y para este caso en particular tomamos el apartado de adultos mayores el observatorio venezolano de seguridad alimentaria y nutrición que es un es un observatorio de asamblea nacional con el área de trabajo en la seguridad alimentaria fue una encuesta de hogares y utilizó en la encuesta metodología del programa mundial de alimentos la metodología CARI para realizar esta encuesta CARITAS de Venezuela que es una organización de la iglesia que trabaja alimentación y nutrición en población vulnerable niños y mujeres embarazadas fundación BENGOA que es una también una ONG de la sociedad civil que trabaja alimentación y nutrición y tomamos población vulnerable niños mujeres embarazadas niños en edad preescolar para este trabajo tomamos solamente la población en edad preescolar proyecto Nodriza que es una organización de la sociedad civil trabaja alimentación nutrición atiende a población vulnerable niños mujeres embarazadas y lactantes y sirve y trabaja con comidas servidas en áreas sumamente desprotegidas de la periferia de la capital y en áreas rurales del país luego está la encuesta del instituto de previsión del profesorado de la UCB donde se estudió seguridad alimentaria y salud de los adultos mayores en particular de los profesores adultos mayores retirados de la Universidad Central de Venezuela Los expertos fueron Evelyn Niño de la Casa Grande que es un centro de lactancia materna Belsa Solórzano de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional Feliciano Reina aquí presente de Acción Solidaria Jodelía representante de Civilis ante la plataforma Un Venezuela no sé si estará por aquí pero sabía que tenía la intención de venir también entrevistamos a Michael Penfield su organización es el IESA y es fellow del Wilson Center en Washington e entrevistamos a una migrante venezolana que atravesó la selva del Darién y llegó a Massachusetts a Manuela Bolívar de la Comisión Especial para la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional y a Rosela Botone del programa mundial de alimentos y directora adjunta de país actualmente estuvo en Venezuela fue quien que una de las de los pilares fundamentales de la encuesta realizada por el programa mundial de alimentos y en el año dos mil diecinueve dos mil veinte y ahora se encuentra como directora adjunta de país en Colombia es importantísimo hablar que la plataforma un venezuela nos habla de diecinueve punto siete millones de personas en necesidades humanitarias diversas cuando ponemos el conglomerado de todas las dimensiones de las necesidades humanitarias llegamos a este número exorbitante alarmante estamos hablando prácticamente de dos tercios de la población venezolana porque el fondo de poblaciones estima que ya no somos treinta y dos millones de venezolanos estamos casi según la estimación de de celade en casi veintiocho millones y hasta un poco menos por las últimas proyecciones que hemos escuchado pero estamos hablando básicamente de dos tercios del país con necesidades humanitarias y esto incluye personas sin servicio de transporte personas sin servicio de electricidad estamos en esta situación personas sin gas personas con viviendas inadecuadas víctimas de abuso o de violencia y además tenemos un factor allí que es hogares donde hay intención de emigrar ante la desesperación de la situación en la cual se encuentran las personas ok entonces hemos vamos entonces a describir un poquito lo que nos dice en hay unas fallas enormes en eh por lo menos el 40% de las calorías comer comer al colegio y cuando comen en el colegio se estimula y mejora la atención lo 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 en la 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 Gracias. 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 Y desde el 2014 al 2017, momento en que hubo un seguimiento de la compra semanal de alimentos a través de la COVID, vemos cómo en el año 2017 cambia el patrón definitivamente de consumo en los venezolanos. Hay una disminución importantísima en los alimentos tradicionales de consumo de las familias venezolanas y se sustituyen, y aquí vemos en las barras moradas, que es el año 2017, un aumento extraordinario del consumo de tubérculos que venía sucediendo. Eran los años, recordemos, donde no había harina de maíz precocida, no había una serie de elementos que teníamos que considerar. Y, por supuesto, esto hace que el patrón de alimentación de los venezolanos cambie y se transforme en un patrón que es lo que yo puedo comer. No los alimentos que puedo consumir, ni los que más, ni mis alimentos favoritos, ni mucho menos algo, darme algún gusto por, dentro de lo que es alimentación. Porque recordemos que la alimentación es mucho más que la mera distribución de alimentos y que el mero consumo de alimentos. Cuando vemos en la encuesta de adultos mayores de convite y vemos las respuestas a la pregunta ¿Cuántas comidas realiza al día? Pues entonces ya nos acercamos a casi un 35%, quizás un poquito más, de personas que nos reportan dos comidas o menos al día. Esto, como decíamos, en un país donde tradicionalmente hemos comido desayuno, almuerza y cena, y a veces hasta una merienda, es una disminución importante y tiene un impacto importante en la calidad de vida de las personas y en cómo nos enfrentamos en la cotidianidad. Porque esto además implica una cotidianidad sumamente alterada de las familias venezolanas. Fíjense que aquí tenemos otros datos de la frecuencia con la cual se recibe la bolsa o caja CLAP. Hay un 32% que dice recibirlas mensualmente, un 27% que las recibe trimestralmente. O sea, si es una persona que está confiando en la caja CLAP para alimentarse, pues no vamos a lograr la cobertura de los requerimientos ni calóricos, ni mucho menos en proteínas, ni mucho menos en otro tipo de nutrientes. Y recordemos que las recomendaciones internacionales actuales para lograr una alimentación adecuada nos hablan de una dieta diversa, de una dieta suficiente y de una dieta equilibrada. Entonces ninguna de estas características las estamos logrando a través de esta distribución de alimentos. Y ante la pregunta de cuánto tiempo le duran los productos de la caja o de la bolsa, muchos dicen que duran menos de un mes, menos de 15 días y 43% dice que 15 días le dura. Pero imagínese usted que usted recibe esa caja trimestral y le dura menos de 15 días, pues evidentemente allí tenemos un problema. En cuanto al suministro de agua, es también un importante problema que aqueja a los venezolanos. Y ante la pregunta de si sufre interrupciones en el servicio de agua, el 86% de las personas refiere que sí tiene interrupciones en el servicio de agua. Y en el origen del agua para consumo, pues tenemos toda una serie de fuentes de agua que posiblemente no son seguras para el consumo humano. Cuando vemos la clasificación de la seguridad alimentaria que nos hace el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y aquí tenemos también parte del equipo que participó con nosotros allí, está la profesora Yaritza, el profesor Pablo Hernández, pilares fundamentales del análisis de esta encuesta, el profesor Guillermo Ramírez, la profesora Maura Vázquez, la profesora Taís Mangón, que también está por aquí, y la doctora Maritza Landaita de Jiménez, que está conectadita también por aquí. Quiero llamar la atención cuando uno ve el dato de seguridad alimentaria marginal en 69,1%, entonces uno dice, ay, como que no hay ningún problema. Pero resulta que el concepto de seguridad alimentaria marginal es que logras alimentarte porque estás sacrificando el resto de tus necesidades, que también además son derechos humanos fundamentales. Es decir, para alimentarnos necesito renunciar a la salud, a la compra de la medicina, ¿verdad? necesito renunciar a la educación, cosa que es bastante que se renuncia por alimentarse. No me compro los libros, no compro útiles escolares, pero me estoy comiendo algo, que además, en general, es incompleto. Entonces, ese concepto de seguridad alimentaria marginal hay que tenerlo muy pendiente. Y fíjense, Caritas Venezuela, en su boletín Saman de 2022, nos habla del riesgo de desnutrición en 22%, pero la desnutrición aguda severa estaba en aquel momento, y si unimos desnutrición aguda severa y desnutrición aguda moderada, vamos a ver que estamos un poquito por encima del 10%. Entonces, la predicción de que íbamos a estar en una desnutrición aguda de un 20% no está tan descabellada, porque entonces empezamos a ver las coincidencias entre toda la data que tenemos, y por eso de allí la importancia del análisis que nos acompaña. Igualmente, tenemos los datos de Fundación Bengoa. Fíjense que cuando tenemos los alertas de talla baja, la talla baja y la talla muy baja, entonces tenemos una cifra, y estos son en preescolares de 3 a 5 años. Entonces, tenemos que cuando sumamos todo, al final siempre estamos casi llegando al 30%. En todas las comunidades hay un 30% de niños desnutridos crónicos que nos van a acompañar. Y esto es gravísimo porque la desnutrición crónica implica alteraciones del desarrollo cognitivo, ¿verdad? Nos habla de vulnerabilidad porque un niño desnutrido crónico puede hacer perfectamente un episodio de desnutrición aguda, moderada o severa. Y entonces allí entramos en esos círculos viciosos a repetición que son tan difíciles de manejar. Y fíjense justamente en Proyecto Nodriza, en los niños y niñas en áreas urbanas, entonces tenemos 33.8% de desnutridos menores de 5 años y 37.3% desnutridos menores de 5 años en área rural. Fíjense la brecha que existe entre el área urbana y la rural en la atención en Proyecto Nodriza. Y este es un dato importante porque ya veremos más adelante uno de los artículos más interesantes en los que hemos colaborado al día de hoy, publicado en una excelente revista, nos habla de la tendencia transformadora a nivel global del ambiente sobre la talla de los niños y adolescentes. Y llegamos a la encuesta de profesores del IPP Universidad Central. Aquí 58.6% de los profesores, al menos una vez o más, en la última semana debió consumir alimentos que no le gustan o que usualmente no comen. 41.4% de los profesores, al menos una vez por semana, se vio obligado a pedir alimentos o recibirlos como ayuda de parte de familiares o amigos para poder alimentarse. Y por aquí está Nashla, una de las superpilares de esta encuesta que se además, bueno, no hay palabras para describir también ese trabajo maravilloso de Nashla con los profesores universitarios y esta parte fue crucial para documentar lo que estaba ocurriendo. Porque como bien sabemos, ¿verdad, Feli? Qué difícil es decir a la gente algo sin una data sólida por detrás. Muy difícil. 34.1% de los profesores en la última semana refirió que alguien en su hogar dejó de comer o comió menos para que comieran otras personas. 41.4% de los profesores, al menos una vez en la última semana, se vio obligado a saltarse a una comida porque no alcanza el dinero para comer tres veces al día. Y 58.8% de los profesores perdió un promedio de 8.7 kilos, ¿verdad? En el último año. Entonces hay un impacto profundo y un deterioro importante de esto. Y yo quería presentar los resultados, pero como no teníamos luz en ese momento, me lo brinqué, porque los expertos coinciden de manera importante en que la complejidad de la crisis impide una atención según los elementos tradicionales de logística. Cuando usted está planificando la atención humanitaria y la logística humanitaria, usted tiene esos criterios que describimos anteriormente. Pero cuando resulta que usted tiene, ajá, usted tiene que alimentar a la gente y recuperarla nutricionalmente, pero es que no hay agua, pero es que la luz se fue y no hay gas, y el niñito no va para el colegio, entonces tampoco se puede apoyar en el programa de alimentación escolar porque no existe. Entonces esta complejidad de crisis, los niveles superpuestos de la crisis, impiden que nosotros logremos una atención eficiente realmente. Y aquí están, y pueden, los invito a leer en detalle las entrevistas con cada uno de los expertos porque cada uno tiene, pero cuando organizamos y estructuramos las coincidencias, definitivamente esta saltó como la gran preocupación de todos los expertos y además en las diferentes áreas. Y realmente cuando colocamos los distintos parámetros referidos por los expertos, también nos dimos cuenta que no solamente esto pasa por la resolución de esos problemas, sino que había que generar un marco referencial de derechos humanos porque cuando estamos ya metidos en esto, no podemos obviar ese marco referencial de derechos humanos. Nosotros tenemos entonces que esas acciones humanitarias tengan dignidad, que tengan un acceso para la población verdaderamente importante, pero que realmente además desarrollemos los conceptos básicos de derechos humanos fundamentales a la alimentación, a la salud y últimamente a la vida para poder generar estas acciones no solamente eficientes, sino sostenibles en el tiempo. Porque si estamos pensando en que son derechos, nosotros tenemos entonces la obligación de pensar en cómo esos derechos tienen que cumplirse desde las instituciones, y esto pasa por recuperar instituciones y pasa por un montón de cosas que evidentemente es importante mencionar. Y me llama mucho la atención también la directora adjunta de país, Rosela Botones, del Programa Mundial de Alimentos, que hace un reconocimiento de los criterios de focalización para establecer las prioridades. Porque cuando yo le hablaba a ella de las brechas, y ahora sí me voy a pasar a mi lámina final de estos resultados, ¿verdad?, donde vamos a hablar de las brechas, ella me decía, bueno, ¿y cómo se hicieron? ¿Qué fue lo que tomó en cuenta la plataforma Un Venezuela? ¿Y qué es lo que estamos tomando nosotros para la priorización de aquí? Y aquí puede haber un elemento importantísimo que nos explica por qué hay estas brechas. Bueno, resulta que es verdad, hay que fortalecer esos criterios de focalización para que nosotros entonces podamos establecer prioridades. Y también es cierto, ¿verdad?, que no podemos pedir que vengan entonces a salvarnos, ¿verdad?, con un equipo de salvamento para resolver los problemas que nosotros no hemos podido superar. Es impensable decir que va a venir una organización, cualquiera que sea, a atender a 19 millones de personas de un solo sopetón y de un solo plomazo. Eso no es. Pero de que existen unas dos terceras partes, y cuidado si es más, y no voy a hablar más porque Un Venezuela se presenta el 8 de enero, y no quiero hablar de esos resultados anticipadamente, pero definitivamente aquí hay un problema importante. Y lo que sí nos dice Un Venezuela es que hay un deterioro profundo de una situación y un acrecentamiento de las brechas que existen entre los diferentes grupos poblacionales. Pero cuando nosotros empezamos a ver y a desmenuzar nuestra atención humanitaria, nos damos cuenta que hay un déficit en los fondos, porque resulta que los fondos disponibles para Venezuela, bueno, no se encuentran disponibles solamente para Venezuela. Nosotros ahorita estamos compitiendo con Ucrania-Rusia, estamos compitiendo con la guerra prolongada y el conflicto sirio, y ahorita estamos compitiendo con la gestión humanitaria en la franja de Gaza e Israel. Es decir, nosotros tenemos una crisis subfinanciada, y que en algún momento, y por no tomar la foto que después desapareció de la web, había un panel que decía que era la segunda crisis menos financiada de la venezolana. Es decir, nosotros ni siquiera tenemos alocados los fondos para poder con la magnitud y la severidad de lo que tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Esta atención humanitaria tiene una logística que es compleja en condiciones normales, pero que en Venezuela es el triple de compleja. Yo quiero hacer mención en particular de las maromas económicas que nosotros tenemos que hacer para pagarle a un operador de campo que no tiene, que no está bancarizado, que no tiene absolutamente nada que, donde que tú, y que le tienes que pagar en efectivo. Cuando tienes que hacer, que cubrir una acción en la península de Araya, a ti te tiene que llevar un peñero, y ese peñero tú le tienes que pagar en efectivo, porque si no, no hay. Yo no les quiero contar las maromas desde que llegan los fondos, pasando los diferentes canales hasta que ese señor recibe su pagón efectivo. Es un riesgo importante, además los que corremos todos los operadores de campo y los que estamos en el frente de la atención humanitaria desde ese punto de vista, porque además el país está sancionado y las operaciones que uno realiza afuera no se ven completamente perfectas dentro de los sistemas financieros internacionales. Entonces tú le tienes que pagar a tu muchacho aquí en efectivo, y tienes que hacerlo muy bien para que entonces los fiscos internacionales no te pongan la lupa por una acción humanitaria que es al final lo que estamos haciendo. Entonces, por supuesto, esta atención humanitaria, que es sumamente compleja, tiene un problema a resolver, que es lo que queremos resolver. Si yo tengo unos niñitos desnutridos allá en Cumaná, yo los quiero atender y quiero que se recuperen nutricionalmente, pero paso por la distribución de fondos, el traslado de fondos, los operadores y trabajadores del proyecto, la implementación de acciones. Tengo que decirle al donante que el donante dice, no, pero usted tiene que alimentar a esos niños, pero es que hay que educarlos, porque si no, entonces esto no es sostenible y a mí me exigen que sea sostenible. Sí, pero es que yo no quiero que eso, yo nada más le doy a usted el dinero para que usted los alimente. Entonces uno dice, guau, ¿cómo hacemos? Qué difícil y qué complejo. Pero esto sí decidimos que había llegado el momento de documentar la compleja logística humanitaria venezolana. Y nuestras reflexiones y propuestas. Pensar, pensar que hay que visibilizar. Si yo tuviera que hacerle una sugerencia al Sistema de Naciones Unidas, sería ayúdenos a visibilizar. No pretendemos que atienda los 19 millones, pero sí diga que lo hay. Y lo están haciendo porque ya la plataforma de Ocha incluyó a la plataforma U Venezuela. Es decir, está disponible en la plataforma de Naciones Unidas. Hay que visibilizar. Es como nos pidieron esta carta y fue tan difícil porque ninguno de los editores de esta revista entendía lo que le estábamos diciendo. Entonces querían cambiar el contenido para decir una cosa que no era apropiada. Eso fue bien difícil. Después, este artículo que tuvo una muestra muy importante porque fueron 2.325 estudios poblacionales a través de mundiales y nosotros estuvimos incluidos por la parte del estudio latinoamericano de nutrición y salud, el capítulo latinoamericano donde Venezuela está incluida, donde nos dicen que ya no se está viendo el beneficio de las ciudades sobre la talla de los niños y adolescentes. Entonces, hay, salvo en ciertos lugares como el África subsahariana, como el África subsahariana, y veo también que en Venezuela vamos como por esa misma tendencia, es que el área rural sigue con rezago respecto al otro. Pero en los otros países la tendencia es que la talla mejora cuando cuando se está en el medio rural, sobre todo en países de alto y medio ingreso. Y bueno, tenemos que asumir la complejidad de un mundo en policrisis. Aquí, por ejemplo, tres crisis humanitarias olvidadas. Venezuela no aparece aquí. Tenemos efectos del cambio climático, tenemos el efecto de la sindemia, que es una epidemia supercuesta con otra. Aquí se habla del cambio global, del calentamiento global y del cambio climático. Ciertamente eso afecta a la agricultura y la disponibilidad de alimentos, pero también tiene el impacto sobre el déficit de micronutrientes. Tiene el impacto que todos hemos vivido por las deficiencias en la disponibilidad de alimentos, porque los grandes productores de trigo están en conflicto y así sucesivamente tenemos un montón de cosas. Y de lo micro a lo macro, sí, 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 hay cosas que se pueden hacer. Fíjense el plato tan bonito que se sirve en nodriza y donde tuvimos que buscar una alternativa a los alimentos terapéuticos que no llegaban nunca o no había suficientes para esta población y se decidió crear un batido de auyama tal y como lo proponían el doctor José María Bengoa y el doctor Jafé en su momento. La preocupación existente es que las personas en Venezuela están perdiendo el placer de comer y de alimentarse porque se están perdiendo las tradiciones, porque la gente no tiene dinero para acceder a los alimentos, particularmente, por ejemplo, hayacas. Estamos en diciembre y hay gente que no puede. Los muchachos chiquitos, muchos de ellos, no conocen lo que es una hayaca. Y las acciones públicas tenemos que basarnos en política pública basada en evidencia. Hay suficientes, hoy en día suficientes, que tenemos suficientes criterios para decir lo que funciona mejor y para corregir lo que no funciona también. A eso como que le tenemos mucho miedo, ¿no? A que el árbol salga mal y entonces decir tenemos que corregir. Pero hay una cosa que es importantísima, que es la traducción de la ciencia en acciones y su implementación. Y cómo hemos evolucionado los humanos en el entorno. Esto también es muy importante para las acciones públicas porque hay una cosa que es la salud pública, la medicina evolutiva y las acciones públicas que nos están hablando, por ejemplo, ¿qué pasa con el derecho humano de las mujeres a la fertilidad y a la reproducción? Sí, pero es que ese humano, ese cuerpo humano no estaba programado para recibir tantos niveles o tantas interrupciones a ciclos de fertilidad. Entonces esos son mecanismos que vamos a tener que pensar cuando hagamos intervenciones y los vamos a tener que pensar. Y vamos a tener además que pensar en cómo hacer con nuestro gen ahorrador que está programado para que nosotros vivíamos en tiempos de hambre, ¿verdad? Pero resulta que en algunos países hoy tenemos una sobreabundancia de alimentos y eso tampoco lo entiende la genética del ser humano. Y llegamos entonces a la sustancia que es nuestra propuesta, que es el modelo ecológico de Brofenbrenner con adaptación de determinantes sociales de la salud y enmarcado en derechos humanos, porque hay esa parte de derechos humanos que no se nos puede olvidar. Cuando nosotros hablamos de lo personal, lo relacional, lo comunitario y lo social, ¿verdad? Nosotros allí en cada nivel vamos a encontrar algo de educación, algo de alimentación, algo de salud, porque la salud individual es una cosa, pero la salud de la comunidad, la disponibilidad de alimentos que yo tenga o no es eso. Y tenemos que pensarlo dentro del marco de derechos humanos para asegurar salud, alimentación, libertad y calidad de vida. Como conclusiones, la complejidad de la crisis venezolana es un elemento crucial que hay que entender para enfrentar las acciones públicas necesarias. Un problema sobrepuesto con otro impide seleccionar un solo factor y su análisis para la toma de decisiones efectivas, más bien en acciones integrales que se enfoquen en la problemática multifactorial y compleja que nos aqueja como población con perspectivas innovadoras, podrían tener mayor eficiencia en su abordaje. La agencia individual, en conjunto con la conciencia del marco de los derechos humanos, es un elemento indispensable para la superación de los problemas y la atención más vulnerables y en consecuencia de los temas urgentes debe realizarse sin descuidar lo importante que es lo que garantizará la sostenibilidad de las acciones. Quiero agradecer a todo este montonón de gente que está aquí en todos estos espacios en los que me ha tocado trabajar, SENDES, Universidad Central de Venezuela, Fundación Mengo, Observatorio Venezolano de la Salud, mis equipos internacionales sin los cuales tampoco hubiera aprendido todo esto que he podido aprender y por supuesto mis agradecimientos a la familia, amigos de la vida y muchos más que espero que no se me hayan olvidado tanto para ponerlos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marianela Herrera por su extraordinaria presentación que yo creo que llamarla extraordinaria realmente todavía no alcanza. Todo el trabajo y todo el conocimiento que significa de esa situación del país que comentamos, vamos a decir, en una forma casi como ligera lo que está pasando, la gente que no está comiendo, pero que cuando uno ve en profundidad como se presenta en este momento, en este trabajo, realmente es descorazonador. La esperanza es de que las cosas puedan cambiar en un momento no muy lejano y ver cómo se puede poner algún remedio, vamos a decir, a situaciones que ya son prácticamente incontrolables. Muchísimas gracias por traernos este importante tema de discusión y por supuesto está abierto el derecho de palabra por si alguien quiere hacer alguna intervención al respecto.